¿En serio? Sí, por favor, pásenlo más. Esta es la primera profe C.P. Pero me quedo, ¿no? ¡Sí! Ahora sí, ahora sí. ¿Y la barba? ¿La barba la trajo? ¿Cómo no trae la barba lo más importante? ¿Cómo no trae esta barba, Pedro? ¿Qué es eso? ¿La capa? ¿San Pedro cuándo ha usado capa? Nunca he usado capa, San Pedro. Si no, Superman, pues. ¿Capa? Pero esto no me entra. Esto va a ser muy ridículo. Bueno, por lo menos las llaves, si quieres. ¿Ya? Tenemos las llaves de San Pedro. Ok. Y la capa es San Pedro. ¿Y la suerte de capa? ¿Ya? Por favor, Aldo, permíteme. ¿Y cómo? Pero el editor de este programa además sabe de este programa, porque yo he tratado de hacerlo en todos los canales y nunca me han pescado. Porque nosotros acá tenemos la posibilidad de experimentar al aire. ¿Ya? Entonces, como es tu sueño de hacer un programa... Explíquenos de qué se trata ese programa. Ya. Te ves igual a San Pedro. ¿Igual? Y con el... Eso se me arraí, claro. Vamos a ver acá. El programa es ¿Qué te mato? ¿Ya? En el primer bloque te mato. ¿Ya? Perfecto. Te digo que elijas tu manera de morirte. ¿Ya? Y hago una nota periodística diciendo que te moriste. Perfecto. Tú elegiste cómo te moriste, te moriste en un accidente de avión, te moriste en no sé qué cosa, te moriste en... Y hacemos una nota periodística. Perfecto. En el primer bloque. Y ahí explicamos más o menos de tu vida. ¿La siento cómodo? Y traducimos la trayectoria. No, si la siento más cómodo siempre es para el conductor. Yo eso lo aprendí en... Pruébalo y te va a ver lo cómodo que es. Sí. Me deben eso, bueno. Ya. Ese es el primer bloque. En el segundo bloque hacemos la cuestión como el Discovery Channel con tu amigo y tu enemigo. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál pasó a ser mi cámara? Esta. Mi amigo y mi enemigo. Tu amigo y tu enemigo. Que te describen desde el punto de vista de... Básicamente de la moral. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuáles son tus pecados y esas cosas? Y en el tercer bloque, que es el bloque fundamental, tú llegas ahí al cielo. Y yo soy San Pedro y tengo que decidir si entro o no. A partir del testimonio de tu amigo y a partir de lo que hiciste en la vida. ¿Ya? Está bueno. Ya. Supongamos que... Este es como el piloto. Y yo soy... Perdón. Yo soy San Pedro y tengo barba. Y tengo una gran manta blanca y esas cosas. Y ahí en la antesala tú vas a compartir con otra gente que está esperando también. Te puede tocar con el Bisprelle y ponte tú. Bueno. Además te puede auspiciar San Pedro. No, y además... ¿Talmados le gusta? Ya, si querís ponerle interacción y esas cosas, la gente decide en su casa. Si le abrieron o le abrieron las llaves del cielo y esas cosas. Ya, supongo que... Ya, me mataste. Ya. Ya, presentaron mi nota. Yo morí en un... Sí. En una situación... Tiene que ser una situación placentera, según... En una orgía. ¿Ya? No, 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 no. Ya, estamos en la tercera donde estoy jugándome la posibilidad de entrar al Reino de los Cielos. Hagámoslo. Piloteo. Ok. Eduardo, a partir de tus pecados estoy en tristar, ¿eh? Sí, San Pedro. Tú fuiste soberbio. No, 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 el piloteo mejor no. ¿Te arrepientes de la soberbia que mostraste en algún momento en tu vida, no? Sí. Yo creo que todos aprendemos la vida. ¿Ya? Uno aprende los errores. ¿Sí? Sí, porque yo no tenía que aprender a ser más humilde. Pero además mentiste. ¿Quieres que te recuerde los capítulos donde mentiste, no? Uno al menos, tengo mala memoria. ¿Y ahí? Bueno, pero quería seducir a esa chica. Yo le inventé que era dueño del canal. Ya. Y que... Lo que pasa es que esa productora en particular, la Lorena, estaba confiada y ella quería hacer carrera en televisión. Yo le dije, mira Becerra, tú podías lograrlo, pero... Eduardo, lo lamento, pero en el testimonio de tu amigo que acabamos de mostrar, varios de ellos dijeron que te faltó no solo la voluntad, sino que además el coraje por pelear por lo que querías. ¿Por qué? Que muchas veces morir... que preferiste morir en la rueda antes que decir lo que pensabas. Que querías ser políticamente correcto, no quería ofender a nadie, mal que mal, era mi jefe. ¿Y por qué no dijiste lo que pensabas a tu jefe? Porque me podría haber echado. ¿Te arrepentiste? Después sí, porque me echó igual. ¿Es el momento que tenías que decir lo que tenías que decirle? Sí, pues son las cosas que se aprendieron. Voy a las puertas del cielo, te doy la posibilidad de que le digas a tu jefe lo que debiste decirle a aquella vez. Y que no te atreviste, porque te faltó el coraje. Jefe. Es un back. ¡No, el elefante no! ¡El 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 guardo, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! No estamos para ser el elefante. No era el elefante, le iba a decir jefe, y de así. Jefe o ex jefe. No era mi jefe de ahora, mi jefe ahora le hago así. Oye, ¿cómo nadie te pesca? Esto podría ser un golazo. Es un programa caro y que no... ¿Pero qué tiene de caro? ¿Una nota? ¿El postizo canje con abate? Yo encuentro que es un súper programa. Que igual es un programa de conversación Que tiene una cuestión lúdica al comienzo Que andar matando gente famosa Tiene una cuota Lo registraste Formato original Estos son buenos para copiar Lo he declamado tantas veces Además si alguien lo saca Voy a hacer la gran Sebastián Isaguirri Y lo voy a empezar a denunciar Ya saben, esto no se puede hacer Mañana voy a empezar a hacer Si lo copiáis voy a hacer la misma Yo conozco a tu jefe Esto es una idea original Oye A propósito de lo que hemos venido hablando Si te dan el ejemplo entre Dudo Que haces actualmente en 3C Y este programa nuevo ¿Con cuál te quedas? No, yo soy el manajar del Piduto Lo hago los dos A mí me gusta este formato más juguetón ¿Te gusta? Porque tú eres lúdico Eres rápido Eres culto Pero además yo creo que A mí lo que me gusta Esta tontera Que hace tiempo quise hacer Y que ya francamente lo olvidé Es que hay todo un pedazo Donde los protagonistas no aparecen Donde en el primer capítulo El gajo está muerto En el bloque Está ahí haciendo una suerte de semblanza En el segundo aparecen los amigos Y los enemigos Y por lo tanto el personaje aparece recién en el tercero Entonces Y aparece además con un guatón que está vestido de San Pedro Y es un programa que te va a confrontar con tus propios pecados Entonces yo creo que confrontarlo Desde una cuestión que es un juego Me parece súper atractivo Oye, y para hacer toda esta creación ¿Tú te planteaste a ti mismo como invitado? O sea, por ejemplo ¿Cómo te imaginas de tu muerte y todo eso? Sí ¿Cómo? ¿Mi muerte? Como yo soy un gallo pesimista Yo le tengo mucho miedo a la muerte ridícula, absurda Ya De hecho hay una película de John Huston Que se llama Bajo el volcán Donde cuando se muere Albert Finn Dice la frase que a mí me gustaría pronunciar cuando me muera ¿Cuál es? Qué manera más vil de morir Qué manera más vil de morir ¿Cómo muere el personaje? De la manera más vil posible Yo siempre siento Que Pucha a propósito de De Manolo Neira A quien quiero mucho A propósito de todo lo que se está dando Yo tengo un pánico A la gente que maneja Curá Y le tengo bronca Bronca Y al mismo tiempo temor a esa gente Bronca porque por culpa de ello Y por culpa del fracaso Todas las campañas que se han realizado No podemos tomar una copa de vino Como estamos cenando No podemos ser moderados ¿Sabes por qué? Porque hay galla que se sube al auto Con diez piscones en el cuerpo Entonces Yo tengo para mí Y para la gente que quiero el temor De que cualquier día Un pelotudo Se sube a un auto curado Y me mate Claro Entonces te puedes cuidar Pero viene el otro Y te choca ¿Esa cómo sería La peor forma Una forma vil de morir? Esa es una forma vil de morir Yo creo que es tan vil La forma de morir Que yo volvería O reencarnado O alguna cosa Para cobrarme revancha Yo creo que es un auto curado Yo creo que es un auto curado